Música Estamos ubicados en la finca de La Ilusión. Esta zona se llama La Soledad, hacia el norte de Piedra Buena. Nosotros trabajamos más de 25 años que hacemos el servicio este. El que ha empezado ha sido mi viejo, mi papá ha empezado con esto. Nos hemos metido con las cosechadoras a hacer el servicio este. Estamos cosechando garbanzo con una 9650, con una plataforma de 35 pies. La hemos transformado, era de 30 pies, la hemos transformado a 35 pies con Pier Santi. Para nosotros ahora es nuevo esto, esta plataforma, este draper. Nos habían dicho que andaba muy bien. Y bueno, hemos llegado a esta plataforma y la verdad que la entrega de la plataforma es excelente. El desgran en plataforma, en cuchilla es cero. Tenemos mucho más horas de trabajo. Estamos haciendo de 8 a 10 hectáreas más que con la convencional. Por supuesto que tenemos 5 pies más, pero con el mismo consumo de gasoil. El combustible, o sea, la máquina se la nota a trabajar mucho más pareja, corte perfecto. Vamos haciendo más de 1000 hectáreas y no hemos cambiado una cuchilla. El 70% de la cosechadora es la plataforma y cuando tenés una plataforma que te entrega parejito, que te hace un buen corte, entonces te da un mejor trabajo, una mejor calidad de trabajo. O sea, pérdida cero. Comparada con la otra convencional, la lona trabaja perfectamente. Mejor calidad de grano, mejor calidad de trilla, de desgrane. La máquina, al tener una buena entrega, tira menos por la cola, como decimos. La verdad que estamos bastante conformes con la plataforma, con la reforma que hemos hecho, con el cambio que hemos hecho de convencional a la lona. Agrandas la plataforma un metro y medio más, entonces eso te hace más cantidad de hectáreas. La verdad que a la máquina la ha cambiado un 80%, la ha cambiado la máquina. Hay cosas hermosas para decir Piersanti y vale la pena.